Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Se viene a parar el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Le queda bien todo lo que se pone No es que la dome Muchas la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio No la veo y vibro No la veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Y ella tranquila serena Nadie tiene en lo que esa morena Tiene la pena Che, 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 che Enseñale cómo se hace dale Che, che, che Rampe el piso con clases dale Yeah Que se muera en la envidia mi reina Porque tú eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Único en su clase Yo hay en la número uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Esa mami un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y si no hay daño La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Es un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Los grandes A Nessie y Pido Junto a Nessie la mente maestra Impulse El intelectual Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs Dostos 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 Dostos